La violencia, la delincuencia y la criminalidad siguen siendo temas de preocupación para los santiagueros. Bueno, yo le digo a usted que esto está feo, porque usted no puede salir a la calle. Si usted sale con un peso se lo quitan, cuando viene a ver lo matan. ¿Y entonces qué usted cree de eso? En el sector de Camboya, en donde cayeron abatidos tres presuntos delincuentes en manos de la policía, los ciudadanos sienten temor de salir a las calles. Porque estamos en una ceba, es la sobrevivencia. Si usted me roba y yo puedo matarle, yo lo mato, porque usted me robó. Porque si usted me encuentra metido en su casa y yo robando, usted me va a matar. Entonces es la sobrevivencia. Hay que acabar con la delincuencia. Pero tienen que acabar un día con esto, cuando no es papadio o que sea, que haga su voluntad con la policía, porque caramba, ya está bueno. Para estar acabando con vida, verdad, que no tiene nada que ver, lo que quieren es dinero. Y el dinero no se puede, todo el dinero no se puede coger. Los cuartos son buenos porque trabajados, no cometiendo errores como está pasando ahora mismo con estos muchachos que uno lo aconseja y no sé quién lleva ahí de ellos. Que ellos se llevaran del consejo, estuvieran vivos y duran el que sea 50 años, pero ellos no quieren. Los padres lo aconsejan, pero ellos no quieren llevar ahí de ellos. Y es que la delincuencia afecta a pobres y ricos, lo que constituye una seria amenaza para la paz ciudadana. Yo soy una vieja y yo salgo a las 5 de la mañana y yo voy a querer que me atraquen ahí, en ese semáforo. Usted no puede salir con un peso a la calle. Y entonces, cuando viene a ver, está la viola, una vieja, a las 5 de la mañana buscando botellitas. Durante esta semana, al menos 5 presuntos delincuentes han caído en manos de la policía. En cámara, Pedro Lantigua. Desde Santiago, para AN7, Rafael Martínez.